¿Sabías que el término de asesino en serie y asesino en masa son términos que se suelen confundir de que engloban a la misma persona, pero no es así? Normalmente esto es debido a que el término psicópata suele acoger a ambas terminologías. En la actualidad se estima que el asesino sistemático es una tipología de trastorno antisocial de la conducta. ¿Esto por qué se da? Primero, porque se sabe que no tiene un déficit congénito y segundo, porque normalmente el resultado de su personalidad suele ser a causa de una desviación social en su aprendizaje.